justo o impío sabe que el justo es el que practica la justicia y el impío es aquella persona que no tiene temor de Dios para hacerlo malo pero aún en el cuido de los animales de las bestias que el Señor nos ha dado para que nos sirvan aún en el trato se demuestra si tú eres un hombre justo o eres un impío en el libro de proverbios 12 verso 10 dice el justo cuida de la vida de su bestia más el corazón de los impíos es cruel hay quienes dicen ser cristianos pero son malos con los animalitos que cuidan el burro la vaca el caballo el perro el animalito que tienen allí a su alrededor alrededor ¡Gracias por ver el video!